Ahorita no puedo mencionar nombres, no voy a mencionar y todo, pero hemos trabajado bien en el conjunto y estamos haciendo lo que se tiene que hacer. ¿Qué avances ha habido en la investigación sobre la cominaria? Vamos muy avanzados. ¿Pero qué tipo de avances? No puedo decir mucho, pero vamos muy avanzados. ¿Cuánto crees que podrían dar resultados? Ya con resultados ya se están dando. ¿Qué tipo de resultados? Ya de los funcionarios que han ido a la simulatura. ¿Pero al parecer el exalcalde no está dentro de la lista? Es que todo eso yo no lo puedo decir ahorita, porque si no yo caigo en un delito, pero vamos trabajando bien. ¿Para cuándo espero que te haya resultados? ¿Para cuándo? Pues pronto. ¿Cuántos funcionarios han comparecido? Más o menos, que son, van a ser 25. ¿Exfuncionarios y también funcionarios de rector de la administración? No, de exfuncionarios. ¿Todos han respondido al llamado? Sí, todos, todos muy bien. Todos han ido. ¿Va a haber culpables en este tema? ¿La sindicatura va a sacar culpables? Ahorita no me voy a meter en el tema. No, no le pregunto. No, no le pregunto. ¿Va a haber culpables? Sí, pues tiene que tener, sí, claro. Es un tema muy polémico. ¿Va a ver que funciona entre las luminarias? ¿Hacer lo que se tenga que hacer? Eso es lo más importante. ¿Hay posibilidad que el recurso que ya se entregó por el tema de las luminarias se rescate? Pues eso estamos viendo, ¿verdad? Eso se está viendo. Pero vamos bien, vamos trabajando bien. Después les puedo dar más información sobre el tema de las luminarias, concienciarles el caso ese. Eso es lo único que les puedo decir. ¿Estás satisfecho con el trabajo que se ha hecho como para compartirlo con los cínicos de otros municipios? A ver, ¿otra vez no? ¿Estás satisfecho con el trabajo que se ha realizado en las cínicas? Sí, sí, claro, sí estoy satisfecho. No tengo por qué no decir que no. ¿Cree que la ciudadanía está satisfecha? A veces se puede, pues queremos hacer más cosas que no se pueden, pero sí, satisfechos si estamos bien, pues trabajando. ¡Suscríbete al canal!